Muchas personas obviamente lo dicen, compra una casa con el cero por ciento. Yo vi un video ayer, no voy a decir, ayer o antier lo vi, no voy a decir de quién. A ver, a ver, a ver, de quién, de quién. Sí, no voy a decir de quién, pero yo lo vi. Y ella habla de, trabaja conmigo, de cierre video, trabaja conmigo porque trabajo con los mejores agentes donde puedes comprar, te pueden negociar tus gastos de cierre para que compres con cero por ciento de enganche, que no sé qué, y yo pensando, o sea, o sea, entiendo el video, está bien, estás tratando, yo lo entiendo esto, pero hay varias cosas que tienes que entender, ¿ok? No muchas veces, primero, no muchas veces depende de la gente, ¿ok? Lo del gasto de cierre. Exacto, esa es una. Dos, es posible, puede ser a lo mejor, pero depende del tiempo del mercado en el que estamos. Hoy en día estamos en un mercado muy competitivo, que estábamos hace seis, siete meses atrás, donde es más difícil poder agarrar gastos de cierre para pagar tus gastos en alguna transacción. Claro. Entonces, no es muy común. Se ve, pero no es muy común. Y como acabas de mencionar, depende del mercado. Depende del mercado, depende del vendedor, depende de los agentes, hay muchos factores, ¿no? Sí, y mucho depende de la casa que quieras comprar. También, también. Cuando alguien va a comprar una casa, tienes que saber los requisitos, ¿ok? Tú, como comprador, como consumidor, tienes tus requisitos, como por ejemplo es el enganche y los gastos de cierre. O sea, siempre por lo general Yesenia o los prestamistas te van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que entrar con 20 mil dólares, por ejemplo. Y eso es tu enganche y gastos de cierre. Un ejemplo, ¿ok? Ahora, si encontramos una, un programa de asistencia, una organización no lucrativa que decida o pueda darte dinero para tú dar el enganche, perfecto. Dos, si encuentras un vendedor que está dispuesto hoy en día a pagarte los gastos de cierre para que compres su casa, eso es un dos, perfecto. Quiere decir que entonces estás cubierto por los dos lados y no vas a entrar con mucho dinero más que con dos, tres, cuatro, no sé, dependiendo. Incluso hasta se te puede regresar dependiendo la transacción. Pero hoy en día, para ser sinceros, si de por sí el interés está alto y agarras un programa de asistencia como lo es Home Spasible o algo así, el interés todavía es más alto que incluso, si mal no recuerdo, cuando empezaron a subir los intereses, dejaron de dar dinero porque está muy alto el interés. Exacto, porque no podían llegar como a un término medio donde decir, sabes qué, bueno, vamos a subir el interés a tanto para darles tanto dinero porque ya el interés es algo muy exagerado. Entonces, temporalmente, en lo que ellos se volvían a reconectar y mirar, bueno, cómo podemos seguir ayudando a las personas donde, obviamente, también ganan ellos. Porque hay que hacerlo en eso, el banco ofrece esas asistencias, pero ellos tienen que tener un tipo de ganancia, ¿no? Entonces, en este caso yo siempre lo he dicho, no hay ningún programa de 0% de enganche, o sea, que muchas personas utilizan eso como un gancho para poder promover, para que tú llames. Cuando tú compras una casa, hay dos gastos fuertes, el enganche y el costo de cierre, ¿no? El enganche, hay personas que dicen, bueno, si el vendedor me da de más, ¿lo puedo usar para mi enganche? No. O sea, lo que el vendedor te da no lo puedes usar para tu enganche, lo puedes utilizar para el costo de cierre, lo puedes utilizar para comprar el interés, pero el enganche sí o sí tiene que salir de tu bolsillo o de un programa de asistencia que tú puedas obtener. Y tú acabas de mencionar, por ejemplo, tenemos aquí el programa del Home is Possible. Ayer tuvimos una reunión con el programa de Shinoa, hicieron ciertos cambios, tuvimos otra reunión con ellos. Por ejemplo, el programa del Wishtobe tiene pocos fondos, pero tiene. Y aquí, aquí en Las Vegas tenemos el programa de la culinaria, ¿no? Esos son los programas de asistencia que te pueden ayudar a comprar casa. Y si calificas, pues ahí es donde técnicamente, ahora sí que en comillas técnicamente, se puede decir que entras con un 0% de enganche, porque el programa para el cual tú calificas te aporta el enganche, ¿no?